Año 26 antes de Cristo, el soldado romano Tito Valerio Nerva desembarca junto a su legión en el puerto de Tarraco para finalizar la conquista de Hispania. Un funcionario de su campamento desaparece en extrañas circunstancias. Y él, junto a dos de sus compañeros, seguirá las pistas para intentar resolver el misterio. Descubrirá una compleja trama que pondrá en peligro la continuidad de la misma república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!